Las bandas transportadoras de mayor espesor y más pesadas pueden resultar dañadas de manera irreparable por impactos o desgarrarse a causa de una roca atrapada o un objeto extraño. Incluso una banda equipada con breakers ripstop puede quedar destruida antes de que nadie tenga oportunidad de detenerla. Por supuesto existen problemas que muchos operarios de bandas transportadoras conocen muy bien. La respuesta más obvia parece ser equipar una banda aún más pesada con coberturas aún más gruesas, pero muy rara vez es esa la mejor solución. Realmente la única respuesta real a los problemas de impactos y desgarros es trabajar con cintas que se hayan diseñado específicamente para ese objetivo. En Dunlop diseñamos y fabricamos una banda de alto rendimiento que puede soportar incluso los materiales y entornos más duros. Se llama Dunlop Asflex y es sencillamente la cinta más resistente que podrá encontrar en el mercado. A continuación explicamos por qué y cómo. Asflex es una de las cintas transportadoras con más éxito que jamás haya producido Dunlop. El secreto detrás de su increíble éxito es el uso de la carcasa de tejido de urdimbre recta, innovadora y con un diseño muy inteligente. La capa de tejido Asflex es única. Consiste en un diseño de construcción del tejido de urdimbre recta esencialmente diferente de las telas planas convencionales. Funciona de la manera siguiente. Se coloca una capa primaria de filamentos pesados de fibras de poliéster de forma longitudinal entre dos planos de fibras de nylon en diagonal extremadamente resistentes. Los filamentos están totalmente rectos en ambas direcciones y no se entrelazan como sucede en las carcasas de las bandas convencionales. Esto permite que la trama flote libre de la urdimbre, lo que le permite actuar de forma efectiva como un breaker ripstop integrado. Cuando un objeto atrapado pasa a través de la cinta, los filamentos diagonales de Asflex se estiran y se unen en un manojo que puede ser lo suficientemente resistente para detener la cinta, limitando así la longitud del daño. Las capas longitudinales y diagonales se bloquean entre ellas mediante un sistema de combinación único. Esto ayuda a crear una resistencia increíble contra los impactos y perforaciones, alta capacidad de transporte de carga, una flexibilidad transversal y características de seguimiento excelentes y una adherencia de cubierta excepcional. El resultado final es un tejido de alta resistencia y baja enlongación, con resistencia a los impactos y a roturas y desgarros insuperable. Las pruebas de impacto incluyen dejar caer un objeto pesado y con punta, con igual fuerza, sobre una cinta Asflex y sobre una cinta de construcción multitela, con una carga de rotura y espesor de cobertura comparables. Como puede apreciar, aunque la superficie externa de la cubierta de la cinta multitela convencional parece no haber sufrido daños, la fuerza del impacto ha dañado gravemente la carcasa interna. Por el contrario, la carcasa Asflex soporta el castigo. Está prácticamente indemne. La prueba de desgarro que puede ver aquí se utiliza para simular un objeto como una pieza de metal dentada o una roca afilada penetrando y quedando atascada en una cinta en movimiento. Este tipo de prueba demuestra que Asflex presenta una resistencia a la rotura, hasta cinco veces mayor que una banda multitela convencional. Determinadas cintas pueden quedar, de forma literal, totalmente desgarradas, cuando dos secciones se estiran en direcciones opuestas. La capacidad para resistir este tipo de rotura se mide de acuerdo con las normas de test internacionales. Y de nuevo, Asflex supera las cintas multitela con una carga de rotura y espesor de cubierta hasta ocho veces mayores. Por supuesto, también es esencial contar con una cobertura de caucho para proteger la carcasa lo máximo posible y ofrecer la mayor resistencia al desgaste, incluso en las condiciones más extremas. Por esta razón, todas las cintas Asflex están equipadas de forma estándar con coberturas Dunlop RS, por su excelente resistencia a los cortes, combinada con una resistencia a la abrasión, que supera las más altas normas sobre abrasión ISO y DIN. También presenta total resistencia a los efectos perjudiciales del ozono y los rayos ultravioleta, dado que ambos causan agrietamiento y degradación de la superficie de la cinta. Aunque se pueden utilizar empalmes mecánicos para la construcción de carcasas Asflex de tela única y empalmes en escalón para la construcción de dos telas, recomendamos utilizar el método de empalmes a dedos, dado que crea la junta más resistente y fiable posible, al retener hasta el 90% de la carga de rotura original de la cinta. Así que esa es la historia de Asflex, la cinta transportadora definitiva para la resolución de problemas, que se encuentra igual de a gusto en operaciones duras de explotación forestal, aplicaciones de reciclaje y trituradora principal, como en las operaciones de minería y cantera más duras, de alto impacto y de roca dura imaginables. Pero tal vez este comentario de un responsable de cantera altamente experimentado resume mejor el tipo de diferencia que las cintas transportadoras pueden marcar en sus operaciones. Solíamos sustituir nuestras cintas cada tres o seis meses antes de empezar a instalar cintas Asflex. Ahora pueden pasar cuatro o cinco años o incluso más antes de tener que instalar recambios. Asflex es realmente una cinta increíble. Dunlop Asflex, simplemente la cinta más resistente para las condiciones más duras que encontrará en el mercado.